Claro, mi estimado, por eso es que el día de ayer hemos acordado el colectivo por la vida y la salud, el día 4, hacer una movilización para exigir una explicación detallada. Buenos días. Buenos días, estimado amigo Percy, a su estera disposición. Sí, cuéntenos un poco, en principio ya esta declaratoria y también la expectativa que se tiene desde el gobierno central, porque también lo mencionó la presidenta en el mensaje presidencial. Sí, mi estimado Percy, yo creo que coincidimos todos los ciudadanos en que al menos es una partida de nacimiento de este emblemático hospital de alta complejidad que claramente está visto según los acontecimientos que se han venido dando desde hace muchísimos años, que se ha pretendido hacer este hospital. Inicialmente se pretendió hacerlo vía APP, Asociación Público Privado, y se perdieron prácticamente 5 millones de soles que se hizo para un expediente técnico, que en realidad algún bolsillo se fueron esos 5 millones, porque nunca se decidió de alguna manera con el presidente anterior, con el, no recuerdo el número del presidente, cambiar la modalidad, que no se haga vía APP, porque APP significaba, pues, dejar la administración de este importante hospital de alta complejidad en Piura al sector privado, y se decidió hacerlo vía inversión pública. En el 2021 se firma el convenio de cooperación interinstitucional entre el MINSA y el GORE, para que se haga vía FAPTRAC, vía gobierno a gobierno, la cual quiere decir que el gobierno que gane la ejecución, la selección, hacía el 100% todo, o sea, simplemente se le firmaba un contrato, se le pagaba, se le iba pagando el dinero, y él iba haciendo todo, expediente técnico y ejecución de la obra, y luego lo entregaba lógicamente. Pero miren, mi estimado, en el marco de esa, vía FAPTRAC, ya no se menciona en el decreto que acaba de salir, ha cambiado la norma en el mes de marzo del año, de este año, ha cambiado la normativa, con respecto al, se ha modificado el 28 de mayo del presente año, 2023, con el decreto legislativo se ha modificado la ley, la ley 3225, y ha modificado específicamente en lo que respecta a las contrataciones, o sea, ¿qué es lo que menciona ahora? Ahora menciona, pues, de que efectivamente se puede hacer gobierno a gobierno, pero ya lo diferencia, dice, para adquisición de bienes, para contratación de servicios, y ejecución de obras, gestión, desarrollo u operación. Entonces, si nosotros miramos el decreto que nos acaban de publicar, dice que declara de interés nacional el objeto de la contratación del servicio para la asistencia técnica, o sea, debieron para nosotros, si realmente quieren honrar el convenio como está, debieron decir para la ejecución de la obra, no, pero solamente está declarando la contratación del servicio para la asistencia técnica en la ejecución del proyecto, creación de los servicios de salud especializados, hospital de alta complejidad en el distrito 26 de octubre, departamento ciudad, pero bueno, como quien diga, efectivamente está dentro del marco de la ley, pero, ojo, solamente están dando este decreto para que algún gobierno, ¿no?, nos dé la asistencia técnica, en realidad quien va a ejecutar y quien ya está ejecutando en la elaboración del anteproyecto, es el PROMIS, es el Ministerio de Salud, ¿no?, el PROMIS es el que está ejecutando, pero bueno, yo creo que aquí, mi estimado Percy, lo que nos queda es hacer una vigilancia ciudadana estricta, y lo dejamos en todo caso a los especialistas en contrataciones, ¿no?, vean si esto es lo correcto, lo adecuado, para que se garantice la continuidad y la ejecución real de este importante proyecto, o sea, necesitamos una explicación más detallada, más técnica, y que sea, pues, abierta a la población, que es la que está vigilando y activando para que esto se haga realidad, entonces, sí, sí es importante, creemos, pero necesitamos una explicación más detallada, amigo Percy. Wilder, en este tema, ¿cuánto tiempo se espera, o se va a dar plazo para que se pueda dar, definitivamente, con lo que usted informa, que se tiene que hablar con la verdad y de forma más detallada? Recordemos que antes de que saliese esta declaratoria de interés nacional, se había anunciado también una paralización en nuestra región. Claro, mi estimado, por eso es que el día de ayer hemos acordado el colectivo por la vida y la salud, el día 4, hacer una movilización para exigir una explicación detallada, no solamente es, ya aquí está el decreto que declara de necesidad pública, pero para contratar los servicios de, o sea, el asesoramiento, cuando realmente, mi estimado, pudieron, y lo que nosotros queremos es que se ejecute la obra, no solamente que se dé contratación para el servicio, para la asistencia técnica, por eso necesitamos, mi estimado, eso para hacer una vigilancia coherente, ¿por qué? Porque también es algo que lo dice el gobernador y tiene razón, si esto no se compromete, o sea, no está comprometido hasta el mes de diciembre de este año, los estudios se vencen, los estudios se vencen, no sabemos qué empresa está haciendo, por ejemplo, el expediente técnico del anteproyecto, o sea, a quién le han dado los 11 millones 600 mil soles, y cuáles son los plazos, o el cronograma, de este importante anteproyecto, que reitero, que desde que hacen anteproyecto, la idea es que el PRONIS lo va a seguir ejecutando, solamente va a contratar una consultoría, una asistencia técnica, pero no lo va a ejecutar el gobierno, al gobierno solamente se le va a contratar una consultoría, una asistencia técnica, nada más, pero quien lo va a ejecutar es el PRONIS, y ahí es donde nos da escalofrío, fue mi estimado Per, porque el PRONIS tiene a nivel nacional un montón de obras abandonadas. Exacto, y hay una ambigüedad en esta información que esperemos se pueda delucidar en las próximas horas, ya con también esta convocatoria de una movilización de los piuranos. Muchas gracias, señor Wilder Farfán, por la información. Buenos días.